¡Buenos días, amorcitos! Disculpen, sé que he estado un poco desaparecido por aquí. He estado sentido súper mal, pero hoy me tocó un día de grabación súper, súper intenso, así que ya a sentirme bien. Y estoy emocionada por el video de mañana porque es algo muy especial, solo para ustedes. ¡Súper amorcitos! En especial por estos 10 millones. Amorcitos, esta semana he estado sentiendo un poco enferma, he estado súper mal en la garganta y eso. Pero ya de vuelta, hoy, tres videos. Muy pink hoy, estamos en la colección clásica de Boston. Un poco de Too Faced, Twinkle, Twinkle. ¡Mira lo que vino, chicos! Amorcitos, no se pueden perder el nuevo video. Vamos a tener un súper, súper, mega, increíble sorteo. Con 10 ganadores, por los 10 millones, con los nuevos iPhones y algo más, mucho más increíble. Y lo mejor de todo es que este sorteo va a ser solamente para los súper amorcitos. Ya van a ver la dinámica, está súper divertida, así que ya quiero que lo vean. Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada por darles los premios. Les voy a estar dando en total 10 premios para celebrar los 10 millones. ¡10 millones! ¡10 millones! ¡10 millones! En serio, no lo puedo creer, amorcitos. Necesito agradecerles desde el fondo de mi corazón, desde lo más proponente. ¡Amorcitos! Los he estuvido todos participando. ¡Qué emoción! No se olviden que tienen que darle también me gusta. No es solamente comentar las palabras secretas, sino que también tienen que darle me gusta a la foto en Instagram y al video. Así que acuérdense de darle... ¡Amorcitos! ¡Qué emoción! ¿Quién viene? ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡Oh, my God! ¡Maku's back! ¡Maku's back! ¡Maku's back! ¡Maku's still freaking cute! ¡Maku's still freaking cute! ¡Guys, I'm here with Steve! ¡And Burrito! ¡It's a miracle! ¡He's such a good boy! ¡He did awesome! ¡How did you do it? ¡I don't understand! ¡He's a beautiful dog! ¡I'm very happy for you guys! ¡It's going to be an amazing time with him! ¡Aww! ¡I'm doing this part of like the calmness! ¡He's so happy! ¡But if you're tricking! ¡I find that when I lay the contour diagonally, like creating that brightness right in... ¡It gives it like a really beautiful wet finish! ¡And it's super effective! ¡Super beautiful! ¡Sor avere unуже Nefalutra! ¡Me saludo! ¡Buy bien! ¡Pensary! ¡Se600! ¡Oh peorth Ooo Gracias.